El pueblo de Cristo, donde indulto a muchos militares y muchos civiles, para que empecemos a reconstruir las patrias, en paz, en libertad y en justicia. Una persona buena, porque tiene que saltar y no saber dónde los tenemos. Gracias por ver el video. Ahí estuve yo, en ese lugar que estuve con Pablito, viste el tipo de 15 años, 14 años, y que se nota, se va a tardar a mí. Los partos eran abajo, al principio eran en la enfermería del sótano, cuando yo caía eran en la enfermería. Y después eran en la sala de balasaje, que está acá abajo. Acá estaba la sala de tortura. Todo está brincado y algunos encapuchados. Acá había un enorme pizarrón, donde planificaban y explicaban el operativo. Sin dudas, desde el 2003 hacia acá se dieron pasos muy importantes y el tema se instaló mucho más firmemente en la sociedad. Hay pasos que se dieron de los que no hay vuelta atrás. Derogar las leyes de obediencia a vida y punto final, abrir los juicios, tener condenas firmes a un montón de militares y quedan un montón de juicios abiertos. Sin embargo, en muchos sentidos la sociedad sigue estando dividida. Hay temas que todavía no está preparada para afrontar, como es la complicidad civil de la sociedad en esa dictadura. De alguna forma, lo que fue la teoría de los dos demonios sigue circulando en la sociedad. Así que sigue siendo necesario más tiempo y más debate y más construcciones de memoria para llegar a algunos consensos más firmes. Estamos en un momento de transición. Se dieron un montón de pasos y faltan un montón más. Una crítica profunda de nuestra naturaleza, de nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir, es la única posibilidad que tenemos de devolverle a darla su sentido más alto. Solo así lograremos que el futuro responda a nuestra esperanza y a nuestra acción, porque la historia es el hombre y se hace a su imagen y a su palabra. La historia es el hombre y se hace a su imagen. La historia es el hombre y se hace a su imagen. La historia es el hombre y se hace a su imagen.